La Policía del municipio de Barichara, bajo la coordinación del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, con la compañía de la Comisaría de Familia y Personería, llevaron a cabo una requisa de estudiantes desde los grados octavo hasta once. En esta oportunidad se contó con la colaboración del señor rector y profesores del colegio. El objetivo era mitigar el uso de armas blancas, el consumo de sustancias psicoactivas y esta jornada contó con la presencia de un guía canino del INPEC, con el cual se logró la incautación de varios elementos ilícitos. Bueno, primero que todo se realizó lo que fue prevención en el consumo de sustancias psicoactivas, se logró la incautación de 0,2 pipas, igualmente estos menores estaban utilizando una tapa de lapicero, la cual también la estaban empleando para el consumo de la marihuana. Se encontró una hoja de cuaderno, la cual en la parte superior contenía residuos de marihuana. Se encontró también una cantidad de marihuana en una papelética, un empaque hermético. Había también una cantidad mínima de esta sustancia. Se encontraron también cajetillas de cigarrillos, se encontró también algunas armas blancas y cajas de fósforo. Igualmente fue hallado en poder de algunos menores unas gotas, las cuales al parecer son aplicadas en los ojos para así evitar los efectos visibles del consumo de estupefacientes, como la vista enrojecida. Ante estos hechos, la Policía Nacional realizó el acta de incautación debido a que la cantidad de marihuana encontrada fue menor de 20 gramos. Además, se llamó a los representantes legales de los estudiantes y dejados a disposición de la Comisaría de Familia, la cual determinará el proceso a seguir con los menores, el cual puede ser terapia psicológica, además de las sanciones que aplique el colegio basado en el manual de convivencia. Nosotros como Policía Nacional les queremos recordar que estas sustancias psicoactivas no les van a dejar nada bueno, solamente ustedes se van a volver adictos a estas drogas. Como ustedes pueden ver, lo que ha pasado en el BRON son personas que han tenido el apoyo, muchas de estas personas han sido de buenos recursos y miren dónde han terminado. Entonces nosotros como Policía Nacional les queremos recordar la importancia de hablar con su familia, de tenerle confianza a sus padres, de dialogar si de pronto alguna persona les está induciendo a consumir estas sustancias, un compañero, lo que nosotros hablábamos hoy en el colegio, la importancia de denunciar. Ustedes nos informan a nosotros, nosotros estamos en la obligación de guardar la reserva de la persona, el nombre de la persona que nos está colocando el denuncio. Entonces, por favor, esperamos que todos ustedes denuncien, informen, así no les esté pasando a ustedes, así sea un compañero, un amigo, señores padres, estén muy pendientes de sus hijos, conocer las amistades. Estas jornadas de requisa se continuarán en las diferentes instituciones educativas de Barichara, tanto en la parte urbana como rural. Así lo dio a conocer la coordinadora del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia en el municipio. Esto con el objetivo de acompañar a los estudiantes, darle charlas, capacitaciones y hacer un lazo de confianza entre menores y Policía Nacional, y así eliminar el flagelo de la drogadicción y delincuencia en el pueblito más lindo de Colombia.